¡Suscríbete al canal! Se trata de la doctora Nilsen Lares Villarreal, ella es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero yo diría que es vital en el área, en el ámbito de la salud bucal. Y precisamente ella lo va a contextualizar en cuanto a la importancia de la higiene en la ortodoncia. Es súper contenta, Nilsen, que hagas el esfuerzo, siempre muy corriendo para llegar a tiempo con nosotros y poder conversar y explicar también muchos aspectos importantes relacionados con la salud y con el buen desenvolvimiento de lo que significa toda la zona de lo maxilar, ¿no? Así tú me enseñaste el otro día. Bienvenida. Gracias, Daxi, otra vez por esta oportunidad. Bueno, siempre es un gusto compartir aquí contigo. Fíjate que yo diría que, por ejemplo, cuando está el tema de los aparatos, uno dice, oye, eso es imposible tener una salud completa, porque yo veo que están, por ejemplo, los alambritos atravesados. O sea, esas cosas así que uno dice, oye, ¿cómo han hecho? Aunque mis dos hijos tuvieron, utilizaron ese tipo de aparatos, pero siempre había un tema, ¿no?, con respecto a la salud bucal y a su importancia sobre todo. Sí, la higiene en ortodoncia es sumamente importante, porque al tener una falta de higiene o una mala higiene, ocasionamos otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades periodontales, como es la higivitis, la periodontitis. Entonces, la ortodoncia no causa estas enfermedades, lo que le ocasiona es la falta de higiene. Que muchas personas podrían pensar, quizás, que porque tienen los aparatos, eso les generó otra enfermedad. Ahora, ¿cuáles son específicamente? ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden las personas saber? Mira, aquí hay algo que es irregular y que tengo que tomar en cuenta. Cuando vemos las encías inflamadas, sangrantes, unas encías que sangran no están sanas, ¿ok? Porque existe ya una instalación de una infección periodontal, ¿qué quiere decir una infección periodontal? Es infección en las encías. Una inflamación, un sangrado, es signo de que algo está mal ahí. Y no es la ortodoncia, es la falta de higiene. Es porque normalmente hacen incorrectamente la técnica de cepillada. Por ejemplo, cuando se usa el hilo dental, que es muy importante, casi siempre sale sangre. ¿Eso es normal? ¿Que a la gente le salga un poquito de sangre? No, no es normal. Porque cuando sale sangre es porque ustedes mismos están haciendo daño. Están haciendo el uso del hilo dental de forma incorrecta. Muy duro. Muy duro, muy fuerte, muy presionado hacia la encía. Entonces el hilo dental se utiliza para barrer o para limpiar todo lo que es el resto de comida o de materia alba que queda en las zonas interproximales de los dientes. Que las zonas interproximales de los dientes son las que están entre diente y diente. Las paredes. Las paredes que están entre diente y diente. Y donde no llega o no alcanza el cepillo de diente. Siempre que le salga sangre a una persona es que lo está haciendo mal. O sea, no debe llegar hasta arriba con mucha fuerza. No debe llegar hasta arriba con tanta fuerza y lo que hay es que remover el resto de comida que queda ahí en esos depósitos. ¿Qué otra enfermedad puede generar la mala higiene? Bueno, periodontitis, gingivitis. Periodontitis es relacionada con las encías. Y la gingivitis también, solo depende del nivel de complejidad se le da un nombre a uno o al otro. ¿Cuál es la más compleja? Periodontitis. La periodontitis. ¿Que requeriría, por ejemplo, la utilización de antibióticos? Pudiera ser, sí. Si llega a ser un... El periodoncista, que es el especialista en los tejidos de sostén del diente o de las encías, indicaría un antibiótico. Incluso el odontólogo general también lo puede hacer. Y, bueno, normalmente se indican enjuagues bucales con clorexidina. Bueno, ¿por qué se debe hacer esa especialmente una higiene? En el caso, por ejemplo, cuando las personas tienen aparatos o tienen algún tipo de tratamiento para corregir la postura, la colocación de los dientes. Si normalmente, cuando no tenemos brackets en los dientes, el odontólogo siempre es insistente, debe cepillarte tres veces al día, yo a mis pacientes les digo, debe cepillarte después de cada comida, porque al colocar la paratología o los brackets, ¿verdad? Estos aditamentos, que son los brackets, los tubos, las bandas, los arcos, son totalmente retentivos de comida. ¿Ok? Ahí se retiene la comida y, bueno, se tiene que hacer una buena higiene con la técnica correcta para evitar estas enfermedades periodontales que, como les reitero, es únicamente por la mala higiene. Son ocasionadas únicamente por la falta de higiene. En el caso de los jóvenes o las personas que tengan aparatos, ¿deben tener algún tipo de herramienta aparte del cepillo de dientes para hacer esa limpieza? ¿Hay algo indicado para eso? Sí, si existen cepillos de dientes especiales ortodóncicos, existe el cepillo de dientes ortodóncicos, existe el cepillo de dientes interdental o interproximal, existe el hilo dental para hacer todo lo que sería el mecanismo de higiene correspondiente. Y en el tratamiento, durante el tratamiento, el profesional que coloca los aparatos, en teoría debería estar alerta a que si la higiene no es correcta puede ocasionar un problema, ¿debe vigilar eso, que la persona esté haciendo correctamente su higiene bucal? Totalmente, y eso nos corresponde a nosotros como profesionales y como especialistas supervisarlo. Nosotros debemos estar pendientes de la higiene de nuestros pacientes, evaluarlos, y de hecho, bueno, los que son mis pacientes que me están viendo saben lo estricta que soy yo con lo de la higiene, porque nosotros somos profesionales de la salud y no de la enfermedad. Entonces, si hay una mala higiene o una técnica inadecuada, por supuesto que se va a instalar ahí una enfermedad periodontal y nosotros debemos supervisar esto para que esto no suceda. En el caso de la ortodoncia, ¿siempre ustedes hacen algún tipo de limpieza cuando van o simplemente solo revisan? O sea, si ven que hay algún paciente que de repente no está haciendo correctamente la limpieza, ¿en ese momento de consulta hacen una limpieza o simplemente solo debe hacer necesariamente el paciente? No, no. Existe la higiene que le corresponde al paciente, las técnicas de higiene dental que le corresponde al paciente, pero nosotros como especialistas debemos indicar cada cierto tiempo una limpieza a estos tratamientos. Por ejemplo, yo lo hago cada tres meses a los pacientes que tienen higiene inadecuada, yo los refiero al periodontista o al odontólogo general a que se hagan una limpieza. Yo misma no se los hago por cuestiones de tiempo, pero porque tengo los pacientes ortodónsicos y yo los refiero porque trabajo con un equipo en el Centro Médico Odontológico Integral Semoy al lado del Estado de Huayca y Puro, en el Barbecho, es un equipo multidisciplinario y entonces yo le refiero... Hay varios especialistas, cada quien en su área. Cada quien en su área. Entonces yo aprovecho y les refiero para dedicarme únicamente a mis consultas ortodónsicas, pero soy yo la que me encargo de supervisar si tienen una higiene adecuada, si no la tienen y de indicarle qué es lo que deben hacer, qué no deben hacer. Una persona que no tenga una higiene dental correcta, que obviamente me imagino que será acumulativo en el tiempo, ¿puede llegar inclusive a perder una pieza dental por eso, por esa causa? Sí, totalmente. Sí, puede llegar a perder una pieza dental por la falta de higiene y por lo que te estoy comentando de las enfermedades periodontales, porque las enfermedades periodontales afectan a los tejidos de sostén del diente, que son el ligamento periodontal, la encía, el hueso alveolar y el cemento. Ellos se encargan de soportar las unidades dentarias y que ellas no tengan movilidad. Entonces, si hay una inflamación importante, si hay un sangrado importante, si hay una enfermedad periodontal crónica, puede ocasionar la pérdida dental. En el caso, por ejemplo, de los niños cuando se colocan o de las personas que se colocan los aparatos, muchas veces generan como una especie de heridas dentro de la boca o quizás en la parte de las encías o en el frente, que les pegue, que los cablecitos, que la cosa. Para eso hay una indicación especial, si eso se va a mantener durante todo el tratamiento, ese tipo de molestias o ulceritas que se hacen. Sí, sí. Existen ulceraciones traumáticas, que es por el roce de los aditamientos con los tejidos blandos o los tejidos adyacentes a los brackets o a los diferentes tipos de aparatología y para eso nosotros indicamos una cera de alivio o una cera para ortodoncia que yo se las describo a mis pacientes como una plastilina transparente donde tú haces una bolita y te la colocas en el lugar que te está ocasionando la lesión, el bracket que te está molestando o la parte del aparato que te está molestando. A medida que tú vas separando el bracket de la lesión o del lugar del trauma, eso debería cicatrizar, debería mejorar y ya a los dos o tres días se alivia un poco ese molestio. Vamos a hablar de los productos porque es fundamental saber que la higiene bucal siempre se ha, desde que uno tiene uso de razón, se ha vinculado con productos de higiene. Sin embargo, hay personas que utilizan cuestiones caseras para blanqueamiento, que me imagino que el blanqueamiento también forma parte de la higiene, de estar lo mejor posible, de la presentación más bella posible de los dientes. En la próxima parte vamos a hablar con nuestra invitada acerca de los productos, qué utilizar realmente, cada qué tiempo es recomendable, qué pueden generar en positivo y en negativo ciertos productos que hay en el mercado para la higiene y para mantener los dientes sanos. Así que en la próxima parte les invitamos a seguir con nuestra conversación con la doctora Nilsen Lares Villarreal, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. También forma parte del equipo del CEMOI, es un centro especialista que está ubicado en la ciudad de Los Teques y bueno, tiene ella la gentileza de estar hoy con nosotros. Así que no se lo pierdan en la próxima parte. Continuamos en la entrevista, hoy estamos hablando con la doctora Nilsen Lares Villarreal, ella también es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia y miembro de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncistas, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Hoy estamos hablando de la importancia de la limpieza para los dientes y para todo el área de la boca en líneas generales y hoy hemos quedado pendientes para consultar con nuestra especialista acerca de los productos que hay en la calle. No solamente los productos manufacturados, sino también algunas indicaciones que hacen hasta en la misma familia, por ejemplo, con el uso de productos como bicarbonato para blanquear los dientes. A mí me gustaría limón, cosas así, yo he oído de todo. Me gustaría que nuestra especialista nos pudiese indicar si eso es correcto o si hay algún tipo de indicación diferente. Así que bueno, Nilsen, ¿qué nos puedes comentar? En líneas generales de los productos manufacturados y todos esos truquillos que van corriendo. Entonces, mira, con bicarbonato se pueden blanquear los dientes. Bueno, mira, existen diferentes casas comerciales donde los especialistas confiamos, en las cuales los especialistas confiamos y nosotros indicamos. Ahora, esos truquillos de casa, nosotros de verdad que no los empleamos tanto porque científicamente no tienen estudios y nosotros de verdad que nos basamos en la evidencia científica. Entonces, lo que es el bicarbonato, el limón que mencionaste y bueno, todos esos truquitos de las abuelas y de las casas y nosotros de verdad que tratamos de evitarlos. A veces, yo lo que les recomiendo a los pacientes que tienen este tipo de dudas es que le consulten a su odontólogo de confianza si pueden usar el bicarbonato o no, si les blanquea o no les blanquea porque realmente nosotros indicamos son los tratamientos o los materiales o productos que tienen una evidencia científica o un estudio. Pero, ¿puede ser algún tipo de daño el bicarbonato, por ejemplo? Yo no lo recomiendo, no lo recomiendo aunque la experiencia de las familias digan que sí, que blanquea. Para mí es abrasivo y no... ¿Qué puede generar en el esmalte, por ejemplo? ¿Puede hacer algún tipo de daño? Sí, pudiera hacer algún tipo de daño en el esmalte y por eso existen, para eso existen blanqueamientos dentales que ya están debidamente estudiados y aprobados por los sellos de calidad. En el caso de las cremas dentales que hay muchas en el mercado, aunque Venezuela, bueno, ahorita sabemos que la mayoría de los productos están escasos pero sí, pues hay que se consigue. ¿Cuáles serían en líneas gruesas los aspectos importantes que uno debía evaluar en un producto para comprarlo? Porque hay muchas variedades en el mercado, inclusive hay unos que dicen que son para encías... Sensible. Sensible. Ese tipo de cosas, ¿qué nos puede recomendar con respecto a eso? Bueno, cada dentrífico o cada crema de dientes tiene su indicación, ¿ok? Existen unas tradicionales, convencionales, que son las que tienen los contenidos de flúor que deben ser y toda esta parte de los biomateriales que corresponden para un paciente, sin embargo, hay indicaciones específicas. Por ejemplo, este dentrífico que me mencionas, que son para la sensibilidad, eso lo indica cada profesional de acuerdo al caso de su paciente. Pero en líneas generales, los dentríficos tienen sus proporciones o sus cantidades de flúor indicadas y unas que se blanquean, las otras que tienen acción prolongada, pero eso ya depende de lo que quiera indicar cada profesional y el caso del paciente. ¿Los dientes después que están ya con ese color amarillento sí se pueden llegar a blanquear y a poner mejor o hay personas que realmente tienen los dientes de un color? O sea, los colores de los dientes van a depender de la buena, digamos que de la posibilidad que tengan las personas de hacerse una buena higiene o hay dientes amarillos y ya pues, ¿cómo es eso? Sí, sí, los dientes no son totalmente blancos, los dientes naturalmente no son totalmente blancos, sin embargo hay unos que tienden a pigmentarse más que otros, depende de los hábitos que tenga el paciente, por ejemplo la ingesta de café, vinos, tintos, refrescos de cola, este tipo de alimentos que tienen muchísimos colorantes, por supuesto que influyen en las pigmentaciones de los dientes, pero naturalmente los dientes blancos blancos no son, pero sí existen productos que pueden lograr bajar las tonalidades y que son los blanqueamientos dentales que los aplican los odontólogos. Solamente los que apliquen los odontólogos son los que pueden hacer que sea un cambio rápido, por ejemplo, yo quiero los dientes blancos rápidos, no que está cepillándome mil años, o sea, ¿se puede lograr? Sí, sí se puede lograr un cambio rápido o inmediato, depende de la técnica que se use para el blanqueamiento, porque existen blanqueamientos de consultorio, pero también existen blanqueamientos caseros, debidamente supervisados por su especialista. ¿En qué tiempo, por ejemplo, en el caso de que una persona quiera hacerse un blanqueamiento, que lo haga el especialista, ¿en qué tiempo se logra? Mira, hay tratamientos que solamente requieren de una sola sesión, tratamientos de blanqueamientos que solamente requieren una sola sesión, y en esa primera sesión pueden observar que bajan dos tonos en el color del diente. Como hay otros, eso también depende de cómo tenga pigmentados los dientes el paciente, si está indicado, si está contraindicado, no todos tienen indicaciones para blanqueamientos, pero sí, sí logran verlo de manera inmediata en un blanqueamiento que se haga en el consultorio. En líneas generales, ¿qué recomendación podríamos nosotros ofrecer hoy para nuestros televidentes que quieran mantenerse sanos, que quieran mantener la limpieza, siempre un aliento fresco, que el aliento también es un temazo, ¿verdad? Mucha gente utiliza, ¿cómo se llama? Enjuagues bucales. O sea, en líneas generales, el aspecto que me parece fundamental, porque hay que ver la importancia que tiene que una persona se acerque a otra y tenga un aliento fresco. O sea, eso es algo vital. Puede tener una pinta, puede estar hermosamente vestido, pero si el aliento no es el correcto, o sea, tiene un olor desagradable, es algo terrible, terrorífico. ¿Qué nos puede recomendar? Bueno, eso que mencionas se llama alitosis. Ese aliento desagradable se llama alitosis. Y bueno, yo lo que les recomiendo a los pacientes y en líneas generales a todos los que nos están viendo es que hagan una higiene adecuada, que si no tienen conocimiento de las técnicas de cepillado, le pregunten a su odontólogo cuáles son las técnicas, sino que las investiguen. Hoy en día tenemos muchos métodos de investigación donde pueden buscarlo con video, por la web, y pueden conseguir cuáles son las técnicas que empleen todas las mecánicas que se necesitan para la higiene, que es el hilo dental, los enjuagues bucales, y por supuesto una técnica de cepillado correcta. Un inciso que vamos a hacer aquí. ¿Hay límite de edad para corregir la postura de los dientes en el caso de tu especialidad? No, no, nosotros no tenemos límite de edad. La ortodoncia no es moda, las modas son las que tienen límites de edad. Esto es un tratamiento y se lo puede hacer a cualquier edad. Solo que debe tener algunas condiciones adecuadas para nosotros iniciar un tratamiento ortodónsico a una edad más avanzada. ¿Qué condiciones? Periodontalmente, lo que estamos conversando, a nivel de encías deben estar bien, los tejidos de soporte del diente deben estar en condiciones para aplicarle fuerzas. Ah, porque siempre hay una presión ahí que le va a mover todo el... La ortodoncia se trabaja con fuerzas. Entonces, es por eso que nosotros siempre trabajamos de manera interdisciplinaria lo que es la ortodoncia con el periodoncista, como ya les expliqué, que es el que se encarga de los tejidos de soporte del diente y por eso nosotros hacemos esta... ¿Cómo te explico? Esta... Esta alianza, ¿no? Esta alianza con el odontólogo, estas interconsultas para nosotros trabajar como debe ser. Las fuerzas. Qué chévere. De verdad que súper importante este tema. Tenemos que todos considerar, pues, todas las orientaciones que tú nos has dado. Me gustaría ya para finalizar, pues, un último mensaje a nuestros televidentes para despedirnos y además agradecerte que hayas tenido la gentileza de estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Daxi, siempre por esta oportunidad. Y bueno, a los televidentes les recomiendo sus evaluaciones con el odontólogo. No lo olviden y a los que piensan usar ortodoncia que lo asuman con responsabilidad, que lo vean como un tratamiento, no como una moda, pues, esto trae consecuencias cuando se hace de manera irresponsable. Nilsa, muchísimas gracias por estar aquí. Una excelente profesional, una de esas venezolanas que están apostando en nuestro país y haciendo lo propio. Muchas gracias. Gracias a ti, Daxi. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos, MiraTV. Nosotros les invitamos a ver este programa a través de www.gentedehoy.com. Allí está también nuestro canal en YouTube donde podrá repetir estas entrevistas ante cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias a nombre de nuestro director, Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de trabajar para ustedes de Isio Ropeso. Y por eso nos despedimos deseándoles una excelente tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!